En los exteriores del subcentro de salud del Cantón Montalvo, familiares, amigos y habitantes del sector conocían la noticia de la muerte del joven de 25 años, quien resultó gravemente herido en un accidente de tránsito en la vía de ingreso principal al Cantón Montalvo. Eso me dijeron a mí, que se ha chocado con su moto y que justamente que está entre la vida y la muerte. Que váyanse breve porque está en el subcentro, eso no lo dijeron. Y ahí ven que justo me encuentro con mi cuñada que está con oxígeno. Bueno, quizá yo digo de un poco preocupado también por lo que falleció. ¿Cuánto tiempo? Un mes, creo que es el otro hermano. ¿Mandé? Dos meses. Dos meses de lo que falleció el otro hermano. Según versiones de la fiscal de tránsito, Mariela Espinosa, se habría tratado de un choque entre dos motocicletas. Los pocos datos que se tienen es que ha sido un accidente entre dos motocicletas. Las motocicletas han sido retiradas del lugar, se desconoce el paradero y pues la fiscalía abrirá las investigaciones correspondientes. El joven motociclista, padre de un bebé de apenas un año, regresaba a su casa con unas uvas que había salido a comprar y que tras el choque quedaron tiradas en la calzada. El cuerpo fue trasladado desde el Cantón Montalvo a la morgue en Babaoyo para los trámites de ley, informó Odette Camacho.